¡Hola a todos! Espero que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 14 de Pokémon Islas Doradas Nuzlocke. Bueno, les cuento que mientras fui a levelear a mi equipo, me encontré por ahí a un Shuppet Shiny, y si revisan la descripción del video, yo coloqué como regla opcional que si por casualidad de la vida encontraba un Shiny por ahí, podría capturarlo aunque no fuera el primer Poké de la ruta. Y eso hice, le puse Demote Casper porque no soy nada original, así que nada, bueno ahora sí vamos a continuar, lo habíamos dejado por aquí, estamos justo al frente del gimnasio, y como les dije antes, leveleé un poco a mi equipo, los llevé a todos nivel 35 y tengo el cadáver de Hachi encima, porque, bueno, lo pondré en el PC, en cámara, y no fuera de cámara por así decir. Así que, nada, vamos a entrar al gimnasio, no tengo idea de qué es. Hola, ¿qué me cuentas? ¿Qué pintas más estrafalarias me llevas? No estoy aquí para juzgar a la gente por sus apariencias, disculpa. ¿Eh? ¿Y esa ficha de entrenador? Esas tres medallas que llevas no son oficiales, no vas a llegar a ninguna parte con ellas, desde luego. Pero bueno, estás aquí para enfrentarte a Frost, ¿verdad? Un simple aficionado como tú no podrá hacerle frente. Frost usa Pokémon de tipo hielo, mi consejo simple, usa ataques del tipo fuego, lucha o acero. Ojo, la mayoría de Pokémon son del tipo agua también. Recomiendo que uses algún Pokémon del tipo eléctrico para ir turnando. Que sea leve tu derrota. Ok, vamos a callarle a este tipo que piensa que soy una aficionada. Bueno, quizás sí, pero no importa. Me molesta que sea tipo hielo y que Hachi haya muerto, pero ni mudo, vamos a enfrentarnos a estos tipos. ¿Qué? ¿Que eres el combo de la elegancia? Pues demuéstralo. Claro que soy el colmo de la elegancia, lo que pasa es que ustedes son de los años 10. Y bueno, era otra moda, otra época. A ver, le vamos a usar doble patada, ¿qué tanto? Vamos a hacer un... Un pequeño Swinup, da, murió de un golpe. Pobrecito. Vamos a usar a Chester y Pichu. En este gimnasio va a sacar un Smoochum. Hmm. Un Smoochum. Eh, Smoochum es tipo hielo psíquico. No va a sacar a Espion. ¿Por qué no? Que tiene... Tiene mordisco. 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 Bien, mordisco de un golpe. Mi equipo está muy fuerte. Hizo que lo lleve al 35. Pese a llevarlas al 40, pero... Porque el espión de Luxio estaba al 40, pero dije, no. Al 35 ya. No había... No había quién va a sacar. Vamos a sacar a Chester otra vez. A ver, ¿quién sacas? Eh... Ah, un Snorun. Bien, 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 bien. Doble patadilla. ¿Qué tanto? Y ya está muerta, bien muerta esa Snorun. Normal. Listo. Derrotamos a esta chica. A ver, ¿qué me dice? No. Pues sí, entérate que sí. Estoy a la moda, estúpida. Normal. A ver. Subimos por acá. Cuando estoy con mis Pokémon, el tiempo me pasa en un plis plas. Ok. Te creo. Eh... Maite se llama. Vale. Eh... Doble patadilla y tal. ¡Vamos, Chester! Va, estos... Estos Pokés son muy chiquitos, son muy débiles. A ver. Ok, Chester es muy fuerte. A ver a quién saca ahora... Un Sileo. Vamos a cambiar a Pichu. Ok, Pichu está bastante fuerte también. Vamos a ver si lo derrota con un rayo. Vamos, Pichu. A por este Sileo. Rayo. Y debería morir. Dime que te mueres de un golpe. Sí. Perfecto. Es muy eficaz. Se muere. Vean, vamos a sacar un Walrein. Vamos a continuar con Pichu. Este Walrein no sé si muere con rayo. Vamos a probar. Que te mueres de un rayo de un golpe. Vamos. Muere Walrein. Sí. Es muy eficaz. Muere de un golpe. Y Pichu está súper fuerte, así que muy bien. Y ahora sí. ¿Qué demonios? Pues... No sé. Perdiste. A ver. Vamos a pasar por acá. Peleamos contra esta chica. Aprende lo duro que puede ser un combate. Creo que ya lo he aprendido con todas las muertes. Pero, bueno. Ya han habido tres, así que ni... Delivered. Ok. Bueno, Chester. Doble patada que tanto. Delivered. Muere. Muere. Ya está. Murió el pobre Delivered. ¿Ahora quién saca? Bueno, Chester. Nivel 36. Ok. No está mal. Un Jinx. Un Jinx. Bueno, Espion. Rápidamente. Voy a pasarlo rápido porque... Ya me aburrí de esta niña. En serio me duermes. Te detesto, Jinx. Vamos a esperar a que se despierte. Vamos. Espion despierta. Bien, despertó. Ya está. Perfecto. Derrotamos a ese Jinx. Eres fuerte. Y ahora es que te das cuenta. Idiota. A ver. Vamos a pelear contra este tipo. Te voy a enseñar una muestra de todo lo que he aprendido de Frost. Jack Frost y tal. Que malo. A ver. Vamos a pelear contra este... La Andrés, en serio. Bueno. Usemos... Doble patada. Aguante, en serio. Bailos wine. Te odio. Eres fuerte. Igualito. No lo matamos. Así que, qué tanto. Usemos... E Ultra Puño. Y ahora sí se muere. Bye bye. Perfecto. Y ahora quién sacó. Ah no. Solamente tiene ese. Pile swine. Bueno. Ok. Ahora sí. Vamos a por el líder. Estoy bastante fuerte. Estoy como confiada. Así que. Vamos a ver qué tanto. ¿Y esas pintas de enclenque, debilucho? ¡Ja, ja, ja! Tiene gracia, soy Frost, pero me llaman Frost, la ventisca. El líder de este gimnasio y debo aceptar cualquier combate, así que demuéstrame lo que sabes hacer. Vale, vamos a pelear contra Jack Frost antes de que muera, supongo. ¿Hay que decirle que tenga cuidado con lagos? ¡Qué malo! A ver, eh... Saca un cloister. Doble patada, ¿cuánto le quitará? Cloister al nivel 35, no le quitamos más de la mitad, no está nada mal. ¡Bien, retrocedió! Perfecto, porque Chister tiene la roca del rey. ¡Y ese cloister cae! Ok, ok. Cloister es bastante fuerte y no es el más fuerte de este tipo, así que hay que estar pilas. Voy a sacar un Lapras. Yo creo que voy con Pichu, Lapras es agua y hielo. Así que creo que Pichu puede. Nivel 37. No sé si arriesgarme con rayos a lanzarle un flacaje eléctrico. A ver, ¿cuánto le quito con rayos? Esperemos que más de la mitad. Y... Ok, sí, más de la mitad. ¡Oh, no! ¿En serio rayo confuso? ¡No, Pichu! Ok, Pichu está confundido, pero... ¡Vamos, Pichu! ¡Ataca! ¡No! ¿En serio? Ok, ese ataque sí que no me gusta nada. Si no lo derroto ya, Pichu muere en tres turnos. A ver, vamos Pichu. ¡Bien! Se le fue la confusión. Dime que te mueres, Lapras. Perfecto, Lapras derrotado. Bien, 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 bien. Pichu, nivel 36. ¡Wow, electrocañón! Este Pichu está potente, ok. Eh... Ah, pero no me gusta. Miren la... La precisión, es 50. En serio. No, no me gusta. Ya, ya te cuyo con ese rayo y... Y placa es eléctrico, así que no. No quiero que aprendas electrocañón. No, que no aprendas electrocañón, te dije. Eh, sí. Ok, perfecto. Ahora va a sacar un Glali. Bueno, Chester, es todo tuyo. Vamos, Chester. Es el último Poké que le queda. Veamos en qué nivel está. Nivel 36. O sea, que el más fuerte era en Lapras. Veamos doble patada cuánto le quito. No, ya está derrotado. ¡Bien! Eso significa que tenemos la cuarta medalla. A ver, a ver, a ver, a ver, ya. Te burlaste de mi ropa, estúpido. ¿Ataque ocio? Quiero aprender ataque ocio. Bueno, no, vamos a ver. Creo que va a quitarle más en cualquier cosa. Se lo vuelvo a enseñar. No está mal que Chester aprenda un ataque tipo... Tipo tierra, ¿por qué no? Bien, le ganamos a Frost. Y eso es todo lo que sabes hacer. ¡Ja, ja, ja! Tiene gracia. Se me han quitado las ganas de seguir, así que... Toma tu medalla. Ok. ¡Bien! Tenemos la medalla polar de Frost. Y... Ahora, con esta medalla te obedecerán todos los pokés hasta el nivel 50, incluso los que has intercambiado. Y además, podrás usar el movimiento de la M.O.S.OR fuera de los combates. Esto otra es una muestra de mi aprecio, no la rechaces. ¿Dónde? Ay, pero ¿dónde se consigue la M.O.S.OR? No la tengo. Ajá, me dio Ventisca. Que... No creo que la use por lo menos ahora. Ahora, ¿cómo me voy de aquí? Ajá. Y... Ahora para acá. Hago que sí así. Y ya está. A ver, ¿qué me dices ahora? ¡Mmm! Me has dejado sin palabras. Derrotaste a Frost. ¡Enhorabuena! ¡Ja! Limpié el piso con Frost. Ok, lo derroté demasiado bien. Ahora, vamos a ver. Tú eres la casita que cura, ¿no? ¿Olé? Trato de ayudar a la gente que necesitas... Perfecto, perfecto. Eh, cura mi equipo. ¿Por qué lo que viene no es fácil? Ahora, realmente no recuerdo dónde tengo que ir. Creo que ya no me toca hablar con Saut. Sino que... Debo ir a... A otro lado, ¿no? No, bueno, no sé. Voy a ir. Devolverme hasta ver qué hacer. ¡Ah, no! Ya sé qué hacer. Ahorita les cuento. Vamos a... No, no, no. Pero por qué vuelvo a entrar. No entiendo qué estoy haciendo. ¡Ajá! Vamos a entrar por aquí. Esta es la salida, creo. Ajá, perfecto. Por aquí no me apareció ningún Pokémon. Así que me... Veamos. Ajá. Ya puedo pasar por este lado. Sí, miren. Camino del río. Voy a atrapar al Pokémon que aparezca por ahí. Pero, pero, pero... Les cuento que mientras estaba leveleando... Me di cuenta de algo interesante. Aquí en poco voy a poner a Búho. De primero. Así que antes de continuar para la izquierda. Vamos a la derecha un momento. A ver... Si logro... Hacer lo que quiero. O qué tal. Eh... Ajá. Yo me puse a levelear. Por esta cueva. Y vamos a usar rápidamente aquí... Destello. Veamos... Ajá. Yo entré a esta cueva. Y cuando bajé por aquí... Me encontré algo interesante. No, no, no. ¿Quién apareció? Un... Uy. ¡Miren! Es un Tiranitar. No sé si puedo capturarlo. Realmente no sé. Ni siquiera sé cuántas Pokéballs. No tengo muchas Pokéballs. Pero ese Tiranitar está ahí. Y no sé. Vamos a ver. Roar. ¿Qué? Es un Tiranitar Shiny. En serio. ¿Qué? Vale. Tenemos que usar Hipnosis. Está en nivel 35. Vamos a tratar de capturarlo, pero... Está muy fuerte, la verdad. Veamos. ¿Qué puedo hacer contigo, Tiranitar? Mmm... Vamos a ver. ¿Cuánto le quita a Espion? No creo que muera. Rapidez. Confusión. Ah, no. Pero es que Tiranitar... Tiranitar es tipo siniestro también. No, no. ¿En qué peligro? ¿Búho? Rápidamente. Uy. ¡Wow! Miren todo lo que quita. Hipnosis. A ver, a ver. ¿Qué puedo hacer contigo? Y más en cuanto... No creo que le quite mucho, realmente. No, no le quite una edad. No, pero ¿por qué te despiertas en rap? ¡Aaah! Tiranitar es tipo roca. Pugos se murió sin aprender. Como en sueños. La verdad es que no voy a venir, pero... Ay, ¿ahora qué hago contigo? Es que yo creo que a Milotic lo derrota. Vamos a probar con Milotic. Espero que no lo derrotes. Usemos Hidropulso. No te mueras, Tiranitar. Por favor. Aguántalo. Bien. ¿Lo aguantó? Eso chirrido. Bueno, estoy teniendo una muerte en cada capítulo. Qué horror. Vamos a usar Pokémon normal. A ver si se viene conmigo. Vamos, dime que te quiera venir conmigo, Tiranitar. No. Era... Se veía venir. Se veía venir. Mordisco. Bueno, no me quita mucho. Ah, sí, Milotic. Le di... Restos. A ver, ¿qué puedo hacer contigo? Ay, qué raro. Ahora que lo pienso. No uso su habilidad esa que trae. ¿Saben? La Tormenta Arena. Avalancha. ¿Cuánto le quita? Milotic, dime que lo aguantas. ¿Qué? ¿Cómo es posible que me quite tanto? Ok, este Tiranitar está peligroso, pero bastante. Chester. Me estoy quedando sin opciones, pero es que lo quiero atrapar. Bien, 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 bien. No es muy eficaz. Chester lo aguanta. Y creo que después del golpe queda confundido. Así que vamos a hacerle Pokébors hasta que, no sé, se atrapé. Vamos, Tiranitar. No. Se escapa. Vuelvo a usar golpe. No es muy eficaz, ya lo sabemos. Bien, quedó confundido. Espero que se llora a sí mismo y... Y puedo atraparlo y tal. Porque siento que si le doy un golpe, se muere. ¿Uno? ¿Dos? ¡No! Casi. Está confundido. Vamos, llérete a ti mismo, pero no te mueras. Bien. Bien, bien, bien. No se muere, no se muere. Vamos, que este Tiranitar es mío. Pero porque sí. Vamos. ¿Uno? ¡No! Vamos, no te mueras. Avalancha. Vamos, Chester lo aguanta. Bien, 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 bien. ¿Se fuera lluvia? Vamos, Tiranitar. No seas pesado y vente conmigo. ¿Uno? ¿Uno? ¿Por qué? ¿Sigue confundido? Chirrido, en serio. ¿Me vas a la defensa, creo? Sí. Vamos. Que te quiero atrapar. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no te atrapas? No. Bueno, rápidamente. Ok. Ya se está muriendo. Espero que no se suicide. Porque me recuerda al... Al... ¿Cómo se llama este? El... El poke que suicidió, que quería atrapar. Bien. Se le fue la confusión. Y usó mordisco. Bueno, eso no me hace nada, Tiranitar, por Dios. Vamos a lanzarle una super, ¿vale? A ver, sí. Sí, tengo suerte, ¿o qué? ¿Uno? ¿Dos? ¡No! ¡Casi! Chirrido. A ver, a ver, a ver, a ver. Se sigue bajando la defensa. No me gusta en nada. Vamos, Tiranitar. Lo malo es que ya no le puedo dormir ni nada. ¿Uno? ¿Dos? ¡Uy! ¡Casi! Sigo usando mordiscos y cosas raras. Mientras no usé golpe, se suicide. Bueno, vamos a usar la ultra. ¿Uno? ¡No! Solo me queda una ultra. ¿Qué? Ah, porque me bajó mucho la defensa. Y de paso usó golpe, que no me gusta nada. ¿Por qué? Ay, no, se va a confundir otra vez. Estoy en problemas. Vamos a sacar a Espeon. Espero que aguante el golpe. Vamos, Espeon, aguántalo. Bien, aguanta. Vamos a volver a cambiar a Chester. Que debió recuperar sus estadísticas, ¿no? Vamos, Chester. Dime que sí. Bien, 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 bien. Oh, no. Quedó confundido otra vez. Vamos a usar una... Solo me queda una ultra y cinco Pokeballs. Pero no me rindo. Vamos, Tiranitar. Dime que eres mío. Uno. Dos. Tres. Sí, capturamos a Tiranitar. Felicidad máxima. Sí. Ok. Aquí están sus datos y tal. Y es Shiny de paso. Me encanta. Es una niña. Ok, ¿cómo te vas a llamar? ¿Cómo te vas a llamar? ¿Sabes cómo te voy a poner? Te voy a poner Niva. En honor a mi amigo Niva. Aquí está. Y fue enviado al PC. Wow, me hizo sufrir, en serio. Voy a usar un super repelente aquí. Más repelente. Y ahora sí vamos a volver... ¿A dónde tengo que ir? Por acá, ¿no? Tengo que curar a mi equipo. Y ver qué hacemos. Tenemos un Tiranitar, así que... Me emociona. Me emociona bastante. Volvamos a la ciudad que está más cerca. Que... Estará por acá. ¿Sabes? Pero... Si alguien sabe dónde encontrar la M.O. Surf me dice. Porque realmente no... No tengo idea. ¿De dónde está ese M.O.? Y pues... Vamos a ver por acá. Vamos rápidamente a ese otro Pokémon. Y vamos a ver qué hacemos con nuestras vidas. ¡Búho murió! Así que... Tiene que ser reemplazado. Pero debería ser reemplazado. Por un poquete tipo volador. Porque... Bueno... Cuando conozca... Cuando aprenda... Vuelo. Y tal. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Eh... Mover Pokémon. Ajá. La caja de los muertos. Vamos a cambiarle la escena. Vamos a ponerle aquí que es el cielo. Para que... Para pensar que los muertos están en el cielo. Oh, miren. Son amiguitos aquí. Y... Ok. A ver. A ver qué hacemos. Eh... Ya, pero... Yo no puse... ¿A quién puse? No. Ah, bueno. Hachi murió. Exacto. Y estaba ahí conmigo. Vamos a quitarle... Ay, no puedo quitarle... El huevo suerte. Vamos a quitarle un momento... Eh... El huevo suerte a... A Búho. Ahora sí. Eh... Ajá. Vamos a mover. Y ahora sí. Eh... Búho. Perfecto. Muerto. Qué mal. A ver qué puedo hacer. Puedo sacar a Golbat. Que un croba no estaría nada mal. Piyoto... No está mal. Se llama Pioli. ¿En qué estaba pensando? En ponerle a Piolín a Piyoto. También tengo a Firo. Así que... Creo que voy a sacar a Piolín primero. Eh... Y... Obviamente saco a Tiranitar. Bien. Tengo un nuevo super equipo. Lo malo es que tengo que entrenar a Piolín. Literal. Está en nivel 18. Vamos a darle de una vez el... El repartir experiencia. ¿De dónde está el repartir experiencia? ¿De dónde está el repartir experiencia? Acá. Lo voy a tener ahí como de adorno mientras se levelea. Porque... Porque sí. Vamos a volver rápidamente por acá. Repelente. Sí, vamos a usar repelente para esta parte de acá. Rapidito. ¿Qué tanto? Veamos... Bueno, ya pasamos. Se supone que no tenemos que ir por acá. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Y si no, pues, comenta de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora, me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.